Hola de nuevo mis chicas y chicos Cosmo. Esta semana Jeffree Star continuó con su hábito de toda la vida, crear polémica y hablar acerca de la vida de los famosos. Así que rápidamente llegó a su cuenta de Twitter el día de ayer para hablar nada más y nada menos que de la señorita Kylie Jenner y de su más reciente artículo en Forbes, donde fue nombrada la multimillonaria más joven en hacerse a sí misma. ¿Pero quieres saber qué es lo que este polémico joven dijo? ¿Qué te parece si juntos lo descubrimos? Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos Jeffree Star se burla de Kylie Jenner en su cuenta de Twitter. Por si todavía no lo sabías, Jeffree Star, el experto en maquillaje y la señorita Kylie Jenner tienen una historia más complicada que el triángulo amoroso entre Khloe Kardashian, Jordyn Goods y Tristan Thompson. Esta historia se remonta por allá de los años 2016, cuando Jeffree habló por primera vez de Kylie Jenner diciendo que sus brillos de labios eran un producto simplemente inaceptable. De ahí a la fecha ha hecho varios comentarios hablando mal de Kylie. Y aunque en julio del 2017 y en una aparición en el podcast del youtuber Shane Dawson aseguró que se había reconciliado con Kylie y que incluso se habían ido a comprar bolsas juntos, bueno, la verdad es que están bastante lejos de haber limado cualquier clase de aspereza. El tiempo ha pasado rápidamente y durante este Jeffrey ha hecho varios comentarios desagradables, como en el mes de diciembre del 2017 cuando dijo que Kylie era una persona realmente aprovechada y expresó su opinión sobre el precio tan elevado que tenía el set de maquillaje. Por si esto no fuera suficiente, además publicó un video donde revisaba la paleta de maquillaje que acababa de lanzar Kylie y lo comparó con algunos cosméticos que puedes comprar en esas tiendas de tan solo 3 dólares. Pero bueno, después de mantenerse en una relativa calma, ahora en el 2019 las cosas nuevamente se están poniendo candentes entre ellos. Y por si en algún momento llegaste a pensar de que Kylie Jenner y Jeffrey Stark podrían finalmente unirse para hacer un súper tutorial de maquillaje, bueno, pues piénsalo mejor, porque Jeffrey no solo ha hablado públicamente sobre el drama de Khloe Kardashian y Tristan Thompson, sino que además decidió dar una respuesta bastante, pero bastante sombría cuando se le cuestionó que opinaba de que Kylie Jenner fuera considerada una persona que se hizo a sí misma. Jeffrey citó la nota diciendo que se le pidió primero que él figurara en Forbes, pero que él no quiso hacerlo. Según sus propias palabras, dijo, ¿No hemos revisado esto? Kylie Jenner es una persona que se hizo a ella misma. Bueno, el que una persona se haga a sí misma está hablando de alguien que tiene éxito en la vida sin ninguna ayuda. Kylie Jenner está bastante lejos de ello. Luego además agregó, rechacé la participación en Forbes, por lo que ellos tuvieron que elegir a alguien más. Bien por ti, Kylie. La verdad es que no sabemos si realmente la revista Forbes quiso trabajar en algún momento con Jeffree Star y él por algún motivo se negó a participar. Lo cierto es que si bien Kylie Jenner se ha apoyado en las redes sociales, la fama de su familia y sobre todo el hecho de que todo el mundo la conoce gracias al reality show Keeping Up With The Kardashian, bueno, esta chica ha hecho bastante esfuerzo porque para nada se compara su fortuna con la que tienen sus hermanas. Así que algo especial ha de haber hecho para lograr ser considerada una persona que se hizo a ella misma. O tú, ¿qué opinas al respecto? Como siempre espero que este video te haya gustado, le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y muchísimos besitos faranduleros. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.